Alto y llena, vencido, creciendo el sol, vivo Llega el viejo, viejo la juro, la madera suya Luego en la lucha se puso a golpear, verme caer Suelo flogar, pero el árbol se debe de ser Llega el viejo, hay que pase en el cielo, la luz vendida Llega el viejo, con el cuero asombrado reiré Pronto al gritar que volveré Repartido en mi sangre al andar siempre En el pez Pronto al gritar que volveré Mi razón no pide piedad, se discorde al partir No me asusta la muerte ritual Solo dormir, tenerme borrar Una historia me recordará Vivo Pero el gato es fruto la piel Y estas palabras de amar No me vuelvo, olvido vencer Hoy como ayer, siempre llegar En el hijo se puede volver En el hijo se puede volver Al quemarse el cielo, la luz vendida Hoy como ayer, siempre llegar Con el cuero asombrado reiré Con el cuero asombrado reiré Con el cuero asombrado reiré ¡Gracias!